El director general de Invías se encuentra en la capital del Cesar para verificar los adelantos en las obras del nuevo corredor Valledupar-La Paz. El alcalde Mello Castro González acompañó al director general del Instituto Nacional de Vías y Invías, Juan Esteban Gil, al recorrido de inspección por el corredor vial Valledupar-La Paz, obra que registra un porcentaje de ejecución del 50%. Se materializa una obra soñada que generará mayor competitividad tanto en Valledupar como en su área metropolitana. Este es un proyecto de región que desde hace décadas estaba pidiendo. Vamos a tener un anillo vial óptimo y de calidad para nuestras comunidades, aseguró el mandatario. Juan Esteban Gil, director de Invías, informó que la entrega de esta nueva vía de 10 kilómetros de longitud se tiene prevista para el 31 de julio del presente año. El funcionario del Gobierno Nacional agregó que estamos trabajando de la mano de la gobernación y de las alcaldías en este corredor vial, que ya es una realidad y que esperamos entregar antes de que el presidente Iván Duque termine su mandato. Con una inversión cercana a los 100 mil millones de pesos, se proyecta que la obra nivele la carga del tránsito de 12 mil vehículos que se movilizan a diario entre Valledupar-La Paz, garantizando una mejor conexión en ambos municipios. El propósito del recorrido fue conocer el avance del proyecto y propiciar un diálogo entre contratistas, interventores, institucionalidad, veedurías, comunidad y todos los actores con injerencia en esta obra que consolidará el desarrollo y la conexión entre la capital del Cesar y su área metropolitana. Esta nueva vía de 10 kilómetros de longitud, la cual fue un compromiso del presidente de la República, trabajada a la mano de nuestra gobernación, de nuestras alcaldías, hoy es una realidad. Ya llevamos el 50% de avance de la obra y estamos con el alcalde, con el gobernador, con nuestros alcaldes, nuestros veedores, los gremios, realizando un recorrido verificando el avance de la obra, la cual esperamos que el presidente de la República la entregue antes de terminar su mandato. Señor alcalde. Estamos muy complacidos de la visita del director de Invías, se materializa una obra que tanto soñaba Valledupar y por supuesto nuestros vecinos de La Paz, estamos muy complacidos, nosotros continuamos haciendo unas gestiones de predial, ese es el compromiso que sacamos de esta importante reunión, de la visita que nos hace el director de Invías y bueno, complacidos de seguir trabajando y que esta vía se entregue en nuestro gobierno. Llegó la Corraleja Millonaria de Supergiros Cesar. Participa registrando tus compras de chance o Betplay con tu número de cédula y gana. Televisor de 50 pulgadas, bicicletas, garras de sonido, camisetas deportivas y el gran premio mayor de 10 novillas. Aplica condiciones y restricciones.